Bienvenida Camila Sterling aquí a Paranaleo con Becky Boricua. Un placer poder platicar contigo. Cuéntame cómo te encuentras hoy. Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, muy feliz con este nuevo proyecto, mi nueva canción. Vamos a hablar sobre este sencillo que se llama Juca. Incluso, siempre lo digo, pero es cierto. Estaba escuchando la canción justo antes de empezar la entrevista porque siempre me gusta tenerlo como que fresh en my mind. Tú eres una actriz nacida en Bogotá, Colombia. Llegaste a la ciudad de Miami, que es donde me encuentro yo ahora. No sé si tú estás aquí también. A mí, Juca. Perfecto, estamos las dos aquí en Miami. Llegaste a la edad de 14 años. Tengo entendido que tuviste una infancia o una juventud, adolescencia, muy musical porque te interesó desde un principio. Sé que empezamos hablando del sencillo, pero quiero entrar primero. Vamos a hablar un poquito de ti para luego entrar en lo del sencillo. Cuéntame quién es Camila Sterling. Bueno, yo nací en Bogotá, Colombia. Desde muy chiquita, mi abuelo, mi bisabuelo, tocaba la guitarra y escribía poemas. Y él fue como el que me fue influyendo, esa influencia musical. Desde chiquita, la música como que me inspiraba. Me recuerdo mucho, cuando yo era chiquita, mis cantantes favoritos eran Shakira, Juanes, Selena Gómez, Maris Cyrus. Y yo me acuerdo que yo le pedí a mi mamá que me comprara los CDs y me encerraba en mi cuarto y cumbía el control del televisor. Y empezaba a cantar e imaginarme ese sueño que tal vez, espero que muy pronto se cumpla, que dé conciertos y todo. Y nada, yo digo que, aparte yo digo que yo soy una rocuela porque yo me hice todos los temas de salsa, vaina, todo lo que quieras de Colombia. La música. Estoy feliz. ¿Y cómo fue que tú decidiste entrar en la música? Porque fue un sueño tuyo, cuando te escuchabas a tus artistas favoritos, el poder y el anhelar estar en un escenario similar a lo que ellos estaban haciendo. ¿Cómo fue tu proceso para entrar en el mundo de la música? Bueno, o sea, mi sueño cuando en Colombia, desde los 12 a los 14 años, empecé a tomar clases de lírica vocal. Pero ahí lo veía como un hobby y mis papás también lo veían ahí como un hobby. Después a los 14 años, cuando me mudé a Miami, como que todo cambió, ¿sabes? No sabía el idioma. Fue como empezar desde ser una vida y fue como que ese sueño lo fui dejando a un lado. Aparte empecé como esa adolescencia y la preadolescencia. Ya después, cuando entré al college, entré a estudiar periodismo porque desde chiquita igualmente me interesó mucho el mundo artístico, ¿sabes? Y fue como que fue pasando el tiempo y un día dije como que, ¿sabes? Voy a darle una pausa a esto y voy a intentar la música. Voy a hacer algo que realmente me haga feliz. Porque no quiero tal vez llegar algún día y decir, wow, ¿qué hubiera pasado si hubiera tratado de cumplir mi sueño? Y lo peor que puede pasar es que, no sé, pero por lo menos puedo decir, ¿lo intenté? ¿No se dio? Bueno. Y aquí estoy. Y fíjate que creo que eso es muy importante y es una de las cosas que yo le digo a todo el mundo con el que cruzo camino. Es muy importante ir tras ese sueño porque pueden pasar ya sea dos cosas. Puede ser que tú, obviamente, alcances ese sueño y te lleve por una vida totalmente diferente a la que tú llevabas hasta ese momento. Pero también puede que no te lleve por la vida que tú soñabas, pero aprendiste algo en el camino. Y creo que la vida no se trata de, como se dice en inglés, failures. Yo nunca veo nada como un fracaso, sino que más bien como un aprendizaje. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Maybe pudiste haber hecho algo diferente o simplemente es algo que intentaste y no funcionó? Pero no lo puedes ver de esa manera como que no funcionó. Simplemente fue una aventura la que te lanzaste y salió de tal manera y aprendiste algo de eso. Y es algo que siempre le digo a la gente y me encanta que lo hayas dicho porque esa es una de las motivaciones cuando yo cambié de carrera hace años. Eso exacto, lo que tú dijiste de que no querías llegar a una edad adulta o a una vejez en que pudieras pensar qué hubiera pasado si hubiera hecho esa cosa. Mi vida hubiera sido diferente o tal vez no hubiera sido completamente diferente, pero no me hubiera quedado con el que hubiera o el what if. Entonces creo que es muy importante ir por la vida, tomar esos riesgos y ver qué pasa, ver qué sucede. Entonces me encanta que hayas tomado ese riesgo porque es algo que salió 100%, pero que también por eso mismo nació esta música. Cuéntame sobre este sencillo, Juca. Que la nena quiere VIP, Juca y mucho alcohol, un poco de música pa' que muevan, hasta la última gota que se beban, que prendan, que aquí controlamos el VIP. Que nació, digo, tengo entendido que fue lanzado el mismo día de tu cumpleaños, así que happy belated birthday. Gracias. Sí, Juca lo lanzamos el 21 de julio, que fue mi cumpleaños, de verdad fue el mejor regalo que pude haber tenido en la vida, un sueño hecho realidad. Logramos en New York, adecuamos un estudio como discoteca, pusimos unas luces de neón, cerramos algunas calles de Chinatown, todas, la mayoría fuimos mujeres. El video fue dirigido por Laura Castellanos, que es una mujer y yo soy súper fan del empoderamiento de la mujer. Y más en este género que los hombres son como los que predominan, pero siento que ahora estamos en una era en la que las mujeres estamos saliendo a relucir y estamos cambiando el género. Y es una canción que es para parcharse, para gozar con sus amigos, con sus amigas, pasarla rico. Y nada, espero que les guste mucho a todo el mundo. La canción está buenísima y sí, es perfecta ahora para el verano, porque como que tú quieres salir con tus amigas y janguear y pasear y esto y lo otro. You just want to have a good time, especialmente en estos momentos en donde todo parece que va mal, el mundo va por muchas diferentes situaciones y tú lo que quieres al fin del día es disfrutar a tus amigas y pasar un buen tiempo. Entonces, esta canción es perfecta para eso. Como te comenté, la estuve escuchando antes, me gustó mucho. También tuve la oportunidad de ver el video, como mencionaste, se grabó en la ciudad de Nueva York. Cuéntame ahora. No, me encantó, me encantó. De verdad, hablaste de tus influencias musicales, pero muchas de esas influencias musicales obviamente no están en lo urbano. ¿Cómo fue que estas influencias musicales o si hay otras influencias musicales que te guiaron un poco más por lo urbano? Bueno, desde muy chiquita, mis influencias musicales empezaron a ser como Shakira, Selena Gomez, Miley Cyrus, Britney Spears. Aunque no sabía inglés, yo me aprendía todas las canciones y aunque no sabía lo que estaba diciendo. Y bueno, a medida que he ido creciendo hoy en día en el género urbano, Karol G es como mi ídola y es como me encanta su carrera y creo que ella es la perfecta descripción de que el que Persevera alcanza. Totalmente, y me encanta que tengas a esa persona como, de cierta manera, role model para ti, porque aparte de ser colombiana, es una mujer que ha roto muchas barreras en el ámbito musical, en el género urbano. Y sé que tocaste en ese tema y quiero hablar un poquito más de eso, sobre cómo recientemente en los últimos años, para la redundancia de cierta manera, han venido muchas mujeres a dominar, no solo colombianas, sino también argentinas. Hubo un momento en su tiempo en donde en el género urbano no habían casi mujeres y me acuerdo que yo fui a un estudio una vez, creo que era, no sé si un estudio de grabación o un estudio para radio, y me acuerdo que tenían un montón de fotos de artistas urbanos hombres y había solo una mujer y me acuerdo que en ese momento era solo Shakira y yo me acuerdo que yo dije, bueno, está una mujer, pero Shakira en ese entonces no era urbano. Entonces dije yo, what is going on? ¿Qué es lo que está pasando con el hecho de que no hay tantas mujeres? Y me puse a investigar y resulta que sí habían mujeres, pero no le estaban dando la luz, de cierta manera, o el enfoque para que ellas salieran a relucir. Sí, creo que en los últimos años hemos cambiado eso bastante, porque hay muchas mujeres viniendo ahora, no solo como dije, colombianas, hay muchas puertorriqueñas, hay muchas argentinas. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú de estar en este mismo momento donde ya están saliendo más mujeres a relucir? No, o sea, me siento muy feliz y muy contenta porque siento que esas artistas como Karol G y B Queen de Puerto Rico. Totalmente. Han ayudado a romper esas barreras para que esas nuevas generaciones de mujeres que nos gusta ese género podamos sobresalir y relucir y cambiar esa perspectiva de que el rejetor, el rejetor urbano son los hombres, sino que también nosotras las mujeres podemos ser sexys y hablar de nuestras experiencias personales y conectar con la gente y con las mujeres. Y lo que me gusta es que, o sea, son artistas buenísimas, o sea, no es que solamente están saliendo simplemente muchas mujeres y tú dices, bueno, no son tan buenas, todas son buenísimas. Hay muchas artistas que están arrastrando ahora y me encantan. Pero creo que también es importante enfocarnos en el hecho de que una mujer artista en el género urbano, ya sea reggaetón o urbano en general, es muy importante. Creo que por eso, de cierta manera, nunca hubo tantas mujeres, porque creo que como mujer algunas veces sentimos como que, bueno, y obviamente todas hemos pasado por esto. No está bien y creo que cada quien está trabajando en su manera de sobrepasar eso. Pero creo que en su momento dado, por el hecho de que no habían muchas mujeres, si salía una a relucir, podía estar entre, tengo que traerme a todas estas mujeres o, coño, si las traigo, como que se vuelven competencia. Exacto. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces creo que esa mentalidad de que las mujeres competimos contra otras mujeres, hay que olvidarnos de eso y ayudarnos, porque hay espacio para todo. Tú puedes estar, o sea, tú puedes cantar la misma canción que otra artista, pero tú eres Camila, nadie es Camila y lo que tú traes, nadie más lo trae. Cuéntame sobre tu pensar sobre eso, sobre la competencia y sobre el apoyo entre mujeres. Mira, yo siento que en este mundo hay espacio para todo el mundo, o sea, y hay público para todo el mundo y para los gustos, los colores. Y yo siento que estamos en una época en la que sí, las mujeres a veces nos damos muy duro entre unas, pero yo creo que hay que empezar a cambiar eso, a marcar la diferencia. Y yo creo que entre más nos apoyemos, más grandes seremos y en este género, entre más las mujeres nos apoyemos, hagamos colaboraciones. ¿Qué es lo más juntas? Más grandes vamos a ser y más, el dinero va a crecer mucho más y le vamos a dar mucho más bien para las generaciones que vienen y yo soy muy fan de eso. Me encanta, me encanta y lo veo en ti, lo veo en ti también en tu manera de hablar. Sé que, uno, estoy muy apasionada por tu música y segundo, me gusta la idea de que te apasiona también el poder ayudar a otras mujeres, porque incluso sin yo decir nada, tú lo mencionaste, que dijiste, me encanta el poder trabajar con mujeres y el poder empoderar a otras mujeres. Entonces, me encanta ese mensaje detrás de ti como artista. Cuéntame ahora, lanzaste este sencillo Juca, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. ¿En qué es lo que está trabajando Camila para lo que queda de este 2022? Bueno, nada, después de Juca, vengo con muchas canciones basadas en experiencias personales y espero que la gente se conecte con ellas de todo corazón, de todo, le pongo todo el empeño y nada, espero que les encante la música y viene mucha música. Bueno, so far, esta canción ha estado, es buenísima, como les dije, me encantó. Bueno, chequéenla ya en sus plataformas digitales, Juca, la artista es Camila Sterling, la colombiana Camila Sterling. Muchas gracias Camila por tu tiempo, por compartir un ratito aquí conmigo para llegar a conocerte un poquito más como artista y también como persona. Te deseamos lo mejor, mucho apoyo desde nuestra parte. Cuéntale a todos los que están viendo dónde te pueden seguir en las redes. Muchas gracias por el apoyo, espero que les encante este nuevo tema Juca. Me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, arroba Camila Sterling, con doble en al final, en TikTok y nada, les mando muchos besos, gracias por el apoyo y vamos para adelante. Bueno, un beso y un abrazo Camila y espero verte muy pronto en persona, ya que las dos estamos aquí en mañana y te deseo lo mejor. Chao, gracias. Muchas gracias, bye.